Hoy no estoy inspirado, y esto es tan solo una evaluación. Hoy presento por la gente en la pantalla, por la gente, y no por un rey o una reina. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias, dijo ese. Bueno, yo creo que sí, que el mundo debe estar hecho de historias, porque son las historias, las historias que uno cuenta, que uno escucha, que uno recrea, que uno multiplica, son las historias las que permiten convertir el pasado en presente, y las que también permiten convertir lo distante en cercano, lo que está lejano en algo próximo, imposible, visible. El mundo es eso, reveló un montón de gente, un mar de fueguitos. No hay dos fuegos iguales, cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Hay fuegos grandes, y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y hay gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alombran ni queman, pero otros, otros, arden la vida con tantas ganas, que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende. En primer lugar, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!